bueno señores aquí les traigo otro videito más este aquí les vamos a mostrar pues como hacen aquí los esto pues le llaman como desagües que le llamamos nosotros no sé en qué otro país le llaman diferente pero acá desagües este acá este damos con estos camaradas y bueno este así lo están tirando verdad como aquí en este lugar pues no podemos entrar ahí con el camión verdad no más llegamos hasta ahí verdad hasta aquí llegamos y bueno esto es lo que se está haciendo aquí verdad porque aquí pasan unas acorrientadas de agua bastante fuerte y pues están haciendo esto porque acá los vecinos empezaron a quejar parece porque la presión del agua le estaba tumbando ahí la pared y le estaba tumbando ahí pues su terrenito poco a poco y aquí andamos miren aquí anda mi camarada ahí paisano verdad para que vean que somos cabrones verdad y allá están los paisanos allá puro guatemala puro guatemala puro guatemala río guatemala ya pues verdad y el camarada también que anda ahí este en la máquina es de guatemala y bueno pura racita trabajadora y bueno acá pues un salvadoreño aquí pues transmitiendo en vivo y a todo color verdad miren acá les vamos a mostrar como este chaval aquí tira el concreto y bueno lo manejamos desde aquí afuera con estos controles aquí este estos botones ahí dice para subir para bajar descargar y todo verdad a ver que aquí andamos con el caballito y aquí lo vamos a allá está mi camarada ahí ya te lo he dado un tiempo ahí para que grabemos también aquí le vamos a mostrar también como como descargamos servilletas azules servilletas azules servilletas de cuales? no bueno aquí ya lo prendimos lo activamos y así lo llenamos el backup este y y para que se den una idea como trabajamos acá y tenemos chance de grabar y aquí pues está para parar el verdad ahí lo paramos ya se llenó allí la la gonda esa subimos para arriba y bueno así trabajamos acá así lo ganamos el pan de cada día aquí en la usa camarada acá hay diferentes tipos de trabajo el trabajo que te guste bueno a mí el trabajo que me gusta es este y lo disfruto al 100 verdad porque cuando tú haces lo que te gusta lo disfrutas y bueno así lo disfruto yo verdad así es de que aquí estamos mi gente verdad a de que aquí en este hermoso día parece que se lo lleve se lo viene una lluvia parece que ahora pues vamos a terminar un poco temprano verdad así es de que ahí estamos ahí estamos ahí vamos a mostrarlo vamos a acercarlo un poquito más aquí para mostrarles ahí como lo tira miren esta es una belleza señores wow cada trabajo tiene su maña verdad miren esta es una belleza miren esta es una belleza wow arriba guatemala puro guatemala papá puro guatemala bueno ahí estamos ahí los dejamos ahí con este video espero que les haya gustado y bueno este vamos a seguir aquí en labores verdad ahí estamos pendientones con otro videito más al rato verdad espero que me le den like ahí para que para que mis videos vayan teniendo ahí poder verdad ahí estamos hasta pronto